En la Universidad de Lanús, en la Universidad de La Plata y en la Universidad de La Matanza en diferentes eventos, en diferentes años y en diferentes oportunidades. Mientras tanto tenemos a un colorado que estaba en Fox Sport hablando de quién recorre la ciudad, ¿no? O sea, haciendo de cuenta que yo no me voy muy lejos de donde vivo. Hace poco estuve en Mataderos, en Villa del Parque, en Devoto, en La Boca. En fin, digo, qué sé yo. Si ese tipo no conoce calles no es mi culpa.